Bienvenidos a Universo ES y empezamos dando a conocer los titulares de las noticias que estaremos hablando en el video del día de hoy. Ixtel Colocho ya debutó con El Español, quédate para ampliar más esta noticia. Joven salvadoreño identificado en el Necaxa de México. Águila tendrá una baja sensible para su debut en Copa Centroamericana, entérate de quién se trata. Nelson Díaz renueva con Brasilia en la segunda. Estaremos hablando un poquito al respecto de esta noticia. Y ya es oficial y Dalia Serrano ficha por el BOLOS de Grecia. Y por supuesto resumen de legionarios donde estaremos hablando de Cristian Martínez en la Liga de Costa Rica, Mayer Hill en Colombia y también de los jóvenes talentos en la MLS Next Pro en Estados Unidos. Y por supuesto las salvadoreñas en la Liga Mexicana y atentos porque también podría tener participación algún salvadoreño en la Lid Cat. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, empezamos. Y empezaremos hablando de Ixtel Colocho que ya debutó con El Español. Y esta novedad la dio a conocer el pájaro picón a través de Twitter que hacía el siguiente post. Ixtel Colocho hizo su debut con el Real Español de Barcelona en un partido de pretemporada del Juvenil A. Ixtel tiene 17 años, juega de defensa central y ha sido convocado con la selección sub-20, era el post que realizaba. Recordemos que estuvo en la última preparación para la selección sub-20 y que tuvo participación en concreto en México. Lamentablemente Ixtel Colocho no pudo resolver su tema de documentación al día y por eso no pudo viajar ni tener participación ya oficial con la selección sub-20. Esperemos que ese tema haya sido zanjado y bueno, más adelante pueda estar en alguna convocatoria para alguna categoría para la selección salvadoreña. La noticia positiva es que bueno, regresó a las actividades con su club, con su nuevo club, el Real Español, y ya hizo este debut oficial. Se enfrentaron, según estuve revisando, al CF Badalona y cayeron derrotados por la mínima. El Badalona es un equipo de la tercera-cuarta división de España, bueno, se enfrentó al Juvenil A en el Español y cayeron derrotados por la mínima. En este partido, como lo decía el pájaro picón, hizo su debut y saltó como titular Ixtel Colocho. Ahora pasaremos a hablar de otro joven salvadoreño que fue identificado en el Necaxa y lo identificó, Legionarios-SLV. Yo sé que muchos me venían diciendo por qué solo sacan jugadores o identifican talentos en Estados Unidos, busquemos en otras partes. Pues bueno, Legionarios lleva una racha importante de jugadores encontrados en canteras de equipos de la Liga Mexicana, incluso algunos ya siendo convocados con el primer equipo. Ahora pasaremos a hablar de Michael Andrey Humana, que posee 17 añitos, categoría 2007. Tiene una estatura de 1.77, triple nacionalidad, salvadoreña, mexicana y estadounidense. Actualmente se encuentra con Club Necaxa en la categoría sub-17. Su posición es la de mediocampista ofensivo o delantero. Legionarios comenta que es de padre salvadoreño y madre mexicana nacido en Estados Unidos. Es el quinto jugador de ascendencia salvadoreña, identificado en un equipo o una cantera de la primera división mexicana. Como le dije al inicio de esta noticia, Legionarios ha estado descubriendo varios talentos en México. Así que vayan a apoyar tanto su cuenta de Instagram como su cuenta de Twitter. Ahora pasaremos a hablar de Águila, que tendrá una baja sensible para su debut en Copa Centroamericana. Y es que en redes sociales Águila dio a conocer a los jugadores convocados para el partido de este día martes. Y comunicó que el centrocampista Melvin Cartagena no podría estar disponible, pues debería pagar un juego de suspensión. Tras ver una cartulina roja en el último juego disputada en la pasada Copa Centroamericana. Así que es una baja muy sensible para Melvin Cartagena para este primer partido que va a tener Águila. Es lamentable, la verdad es que es un jugador que ha venido destacando muchísimo ya en selección mayor. Yo tenía muchas ganas de verlo, pero creo que a todo el mundo se nos pasó que había sido expulsado en la pasada Copa Centroamericana. Así que tendrá que esperar al próximo partido de esta competición. Ahora pasaremos a hablar de Nelson Díaz, que renueva con Brasilia en la segunda división del fútbol salvadoreño. Me parece sorprendente que un talento como este chico, Nelson Díaz, que viene destacando desde la sub-17 y en la sub-20 de la selección salvadoreña. Y aún sigo sin creer que este chico no esté jugando en la primera división del fútbol salvadoreño. Que algún equipo preguntara lo que hiciera fichar a préstamo, etc. Y aparte porque dice que renovó con Brasilia, es decir, que estaba con su pase en las manos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro de Nelson Díaz. Ya es oficial y Dalia Serrano ficha por el Bolos de Grecia. Y es que esta semana el DT de la selección femenina Eric Acuña daba este bombazo que la jugadora estaría cerca de fichar por un equipo de Grecia. Y bueno, ya se dio a conocer. El Bolos 2004, club de la primera división de Grecia, ya hizo oficial el fichaje de Dalia Serrano. Muy bien, pues la portera titular de la selección mayor femenina. Y vamos a ver cómo le va o cómo le cae estar jugando en esta liga de Europa en Grecia. Pasamos de manera rápida al resumen de legionarios. Y empezamos en la liga de Costa Rica porque Cartaginés de Cristian Martínez, que saltó como titular y jugó todo el partido, lamentablemente cayeron por la mínima ante Liga Deportiva Alajuelense. Ahora nos vamos a la liga de Colombia porque el junior de Barranquilla jugaba en condición de local ante el Alianza FC de Mayer Hill. Y el partido terminó 2-2. Mayer no saltó como titular, pero sí que ingresó al cambio y jugó a partir del minuto 75. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, hasta el MLS Next Pro porque el Tom FC, el segundo equipo del San José Airquad, se enfrentaba en condición de local ante el Portland Team Blues. Lamentablemente cayeron por la mínima. La noticia muy positiva es que Alejandro Cano nuevamente saltó como titular y jugó todo el partido. La presente temporada ha recuperado la titularidad Alejandro Cano, recordemos de la pasada selección sub-20 que dirigía Gerson Pérez. Y bueno, es un jugador que está muy cerca ahí de, en pocos años, dar el salto a una primera división. Esperemos que sea la MLS. Seguimos en la MLS Next Pro porque Los Ángeles FC2 venció por dos tantos a uno al Real Monarch. Y atentos porque Adrián Aguilar nuevamente fue convocado con el segundo equipo de Los Ángeles FC y vio minutos, estuvo en el banquillo e ingresó al minuto 66. Recordemos que Aguilar ya formó parte de la selección sub-20 salvadoreña y posee 17 añitos nada más, muy joven. Así que hay que seguirlos de cerca. A ver si más tarde que temprano lo vemos nuevamente convocado por alguna categoría de la selección salvadoreña. Ahora nos vamos hasta la Liga Mexicana MX Femenina y es que Cruz Azul se estará enfrentando a Pachuca. Y recordemos que en Cruz Azul tenemos dos salvadoreñas, Daniel Lefuentes y Danja Gutiérrez. Este partido va a ser a las 3 y 45 de la tarde. Y el Necaxa se estará enfrentando al Monterrey y acá tendremos duelo de legionarias. Porque Samaria Gómez y Karin Reyes, recordemos que están en Necaxa y por parte de Monterrey tendremos a Juana Plata. Vamos a ver si saltan como titulares, si juegan a minutos y si se enfrentan estas legionarias en la Liga Mexicana. Ya para cerrar, atentos porque el FC Cincinnati se estará enfrentando al New York City, esto en la Lid Cat. Recordemos que tanto en el FC Cincinnati y en el New York City tenemos jugadores en categorías menores de estos dos equipos. Y a ver si reciben alguna convocatoria para este partido. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora sin más yo me despido. Chao, chao. Chao.